Gracias. Gracias. Vienen los amigos a ayudarme. Ah, sí. Algo quieren importante eh. Porque, míralos, creo que vienen por la perde. ¿Lo ves? Ese era, ese era, ese. Me cago en dios. Ese era, ese el coche era. No hable muy alto No, no ¿Son esos? Sí, sí, cien por cien, es ese coche Cien por cien, ese coche Y además justo han venido por donde le he dicho Te van a llamar los hombres Dime qué pasa ¿Sí? ¿Me oye? ¿Me hablas a mí? No, no Y si nos encerramos dentro de la casa Sí, puede ser una opción Es una mejor opción Sí, puede ser una opción Sí, puede ser una opción Sí, puede ser una opción Las puertas están bloqueadas, chicos Las puertas están bloqueadas Las tres de entrada Las tres ¿Me oye? Señor X No me oye Las puertas están bloqueadas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha entrado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No le oigo! ¡No le oigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Me han cogido a mí y al chico y nos han llevado por ahí Me han obligado a llamarte, lo siento, no quería Pero me estaban apuntando con una puta pistola El problema es que yo me he escondido Porque justo antes de que tú me llamases Sí, Doroteo, ¿cómo está? Doroteo me lo había archivado Y claro, cuando me has dicho que veníamos por un cargador Obviamente me he escondido Porque, a ver Me cargó la puta Ya, Doroteo Dice que le han peado un tiro o algo Sí, en el hombro Hostias Está bien, está bien Sí, en el hombro Saldrá Y a este le han peado un navejazo y a mí han fallado Sí, a él le han fallado, pero a mí sí Pero, ¿qué querían? A ti y al patrón O buscan a ti y al patrón ¿Nada más? Nada más ¿No se han preguntado nada? No querían dinero, comida, ni nada Ni nada Aquí mando para alfa, parece que los unos se van a encarar El CPT acudan al cuarto Pero cuidado Díganselo a los agentes ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Eh, eh! Pele, 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 pele Pele, 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 pele Pele, 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 pele Escolta Sí Sí, da un fuego He entendido lo que ha pasado Sí ¿Te explico? Escolta Cuando he venido a la granja Después de hacer un trato Con el señor X ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? He venido a la granja Y estaba en Doroteo Una chica Y dos trabajadores de la granja Ha venido Doroteo y la chica corriendo Y diciéndome que han secuestrado a Billy Uno de mis trabajadores ¿Vale? Obviamente me he escondido Porque se acababan de ir en ese preciso momento Se ha llegado un segundo después de que los hubiesen De que los hubiesen arrestado O sea, secuestrado, perdón Eh... Cuando ha sucedido eso Yo me he escondido Y justo me ha llamado mi trabajador Diciéndome que hay unos compradores que me quieren ver Para hacer un pedido Obviamente Era una trampa ¿Entiendes? ¿Qué cosa ves? El... La metrícula o el modelo o algo El problema es que luego han vuelto Porque yo les he dicho que sí Que vengan a por la granja Que vengan a la granja Y yo me he escondido Dentro de la casa Y he cerrado todas las puertas Estaba dentro de la casa El problema es que han venido Y al no encontrarme Han pegado un tiro a Doroteo O un abuelo Que sanguací a pegar a un anciano Sí Y... Escúlpame Ahora acaba de venir mi trabajador Que los acaban de soltar Eh... Los secuestradores Y que... El mensaje era que... Me buscan a mí Y a Nicomedes ¿Por qué os buscan? ¿Qué habéis hecho? No he hecho nada ¿Avivir? ¿De los negocios de nosotros Saben algo? Pero vamos a ver Eh... Don Fuoco Escúcheme una cosa Si ni siquiera sé Quién son ustedes No, no No me refiero a eso Si tú se los ha contado A alguien más Para nada Yo solo trabajo con... Yo solo trabajo con Nico Don Fuoco A ver, no Nicomedes no pasa niente Pero Nicomedes No se lo habrá dicho a nadie, ¿no? No, pero si Nicomedes Tampoco saben ni siquiera Quién son ustedes Si yo no lo sé Vale, pero a lo mejor Esta gente También vende Y son como... Somos enemigos Entienden No sé quiénes son De todas formas Quiero que sepas una cosa He mandado a cinco ragachos A peinar el norte De acuerdo Iban en un vehículo negro ¿Me oyes? Nico Vamos a abundarte Ya Es lo que hay Hay que tirar de... Pero esto es lo que no me mola En verdad Hola ¿Me da un segundo, señor agente? Sí, siempre Gracias Dígame A ver, un segundo Escusa Que es que justamente Ha aparecido Que una persona Que no debería estar Tengo cinco O seis personas Por ahí por el norte ¿Vale? Cualquier cosa Le mando su mensaje A X Y se plantan allí Van en un... Iban en un vehículo negro Y van vestidos de negro Y en máscara Las máscaras no las he visto Han pegado dos tiros Aquí en la granja Y se han marchado Pero ya le digo Vienen a por mí De a por Nico Va bene De toda forma Cuidado Tienes un arma En la cerca Y cualquier cosa Nos llama Que estamos ahí Para protegerlos Eso es lo primero Que he hecho Va bene Cuidado Porque también te han dado La mercancía, ¿cierto? Está guardada Eco, perfecto, perfecto Escúchame una cosa Está la policía Aquí en la granja No vengáis Va bene No, ya la hemos visto De lejos Cualquier cosa Hala con X Va bene Ok Eco Venga Cualquier cosa Estoy en la chuta Cualquier cosa Subo con la familia En la parte Perfecto Venga, arriba De encima Cuidado Chao Señor agente Dígame Han venido Dos personas Enmascaradas Con un vehículo negro ¿De acuerdo? Eh, al parecer No entiendo por qué La verdad No me pregunte Me han venido Resulta que han venido A buscarme a mí Y a Nicomedes Los dos dueños De la granja A secuestrarlos a nosotros El hecho es que justo Cuando yo he venido En ese preciso instante Estaba aquí Teodoro El señor que se ha llevado El disparo sin querer Teodoro Y una chica No, Doroteo Doroteo Perdón Doroteo Sí, creo que se los han llevado El... De acuerdo Nada más O sea, eso ha sido Los han secuestrado Y al segundo He llegado yo Lo cual Lo que significa Que Doroteo me ha dicho Se acaban de llevar Secuestrado A estos dos chicos Que son trabajadores míos De aquí de la granja ¿Vale? Cuando se los han llevado Secuestrados Justo Mi trabajador Me ha llamado Con una llamada Muy extraña Ficticia Que ya olía mal Porque Doroteo Ya me había dicho Que se habían ido secuestrados Lo que significa Que me ha llamado Diciendo que tiene Unos compradores Que quieren venir A la granja A echarme Bueno, a comprar Unos productos Obviamente Yo sabía Que esa gente Habían secuestrado A mi amigo Eso, a ver La llamada ¿Qué le había hecho Para lo del tomar productos? ¿Me ha llamado Mi trabajador? O sea ¿Sospecha Que su trabajador No, no, no Mi trabajador Ha sido amenazado Para esa llamada Vale, entiendo ¿Entiende? Entiendo ¿Y cómo se llama El trabajador del cabra? Es el teador, ¿verdad? No, lo tiene aquí Hammer Billy Hammer Hammer, de acuerdo Muchas gracias Y... Ah, ¿Más cosas? Sí, sí, bueno Todo lo que sepa Exacto Sí, caballero Obviamente Me he metido dentro De casa Y he cerrado la llave De las entradas Y cuando estaba dentro He oído un disparo Porque han vuelto A pensarse Que me vendrían Que me venderían algo Y me podrían secuestrar Y no entiendo por qué Me quieren secuestrar a mí A día de hoy Así que Han pegado cuatro disparos Han disparado a Doroteo Y se han vuelto a marchar Antes de que viniesen ustedes De acuerdo Muchas gracias Si necesitan Pueden registrar la granja Pueden registrarme a mí Registrar lo que ustedes quieran De acuerdo De un momento No tenemos por qué Pero no tengo ningún problema En abrirle la puerta de mi casa Muchas gracias Lo tenemos en cuenta De acuerdo ¿Compañero? ¿Qué formación ha sacado con esta persona? ¿El qué, perdón? ¿Qué formación ha sacado? Se llama él, ¿verdad? Así es Dueño y socio de la granja Wittaker Perfecto Sabe si tiene alguna persona Que vaya atrás suya Que pueda temer Que yo sepa No, señorita Ya le he dicho a su compañero Que tienen ustedes La granja a su disposición Para ver Lo que necesiten Le abro cualquier armario Cualquier cosa No, ningún problema Estaban muy interesados en vosotros Tiene enemigos, señor Que yo sepa, ¿no? Nosotros Una rivalidad entre empresas Que yo sepa tampoco Nosotros siempre estamos aquí tranquilamente Vendiendo nuestros productos Al mejor precio posible Y nada más A día de hoy Que yo sepa Absolutamente nada Señorita Afirmo Aquí por parte de 40 Informo que estamos recabando Toda la información Con los implicados Mano Ni en la granja Se puede estar tranquilo A ver Vamos a ver Dice que no cree Que ha tenido ningún problema Últimamente con alguien Fue una pequeña pelea Aunque sea una tontería En algún lado Bueno, alguna cosa Puede haber habido En algún momento Pero nada Que necesite de un secuestro Nada que pueda llegar A mayores No, la verdad que no Pero lo que me han comentado Es que No era Que venían A secuestrar Por gracia Sino que venían Con un objetivo De a borroso Especialmente A los jefes De acuerdo Pero había comentado ¿Está por aquí El señor Nicomedes? No, señorita Se ha marchado ya A dormir En su otra casa De acuerdo Él supongo que No tendrá conocimiento Tampoco De lo que acaba de ocurrir Y supongo que Lo desconozco Soy socio Pero no soy él Ah, vale No soy pariente No sabes si eran parientes O amigos cercanos No sé No, no Ni siquiera sé Cómo iban vestidos Cómo van vestidos De negro Van de negro Van de todo De negro ¿Y llevan máscara? Sí Una bandana y gafas Creo que llevaban Bandana y gafas ¿Y el vehículo? O sea, ¿lo habéis visto? La bandana de qué color era De negro Negro el vehículo De negro ¿Todo negro? Jugaría que sí El vehículo era tipo Como el de policía Pero entero de negro De acuerdo Pues señor Tendría que hablar Con su socio Nicomedes Para intentar Recabar información Los dos Tendréis que pensar mucho De a lo mejor Algún pequeño disturbio Que hayáis tenido Con alguien en la ciudad De que a lo mejor Os quieran daros un susto O voy a llegar a mayor Joder Le recomendaría Que sobre todo Se manteniese Con personas Nunca solo Y en zonas Donde haya Bastante Población Y sobre todo Si hay cámaras Muchísimo mejor Porque créanme Que se ocurre Esto en mitad del campo Poco vamos a poder hacer Señor Por desgracia Aunque queramos Bueno Necesitamos tener Los ojos en todos lados Pero Por desgracia Por alegría No tenemos todavía Esa capacidad Señor Que desgracia La verdad Ni en la granja Ni en la granja Se puede estar tranquilo Drásticao Señor Tiene una casa propia Sí señor Tengo un Bueno No es casa propia Es Duermo ahí En el motel De esta misma carretera Vale Una última preguntita En el momento Que usted llegó Earl Porque me ha dicho Estas dos personas Que le dieron la ubicación Y usted llegó para acá Estaban todavía aquí Estas personas Como le he dicho A su compañero Resulta que he llegado En el preciso momento Básicamente En el que se han ido Estas dos personas Secuestradas con ellos O sea Ha sido Dos segundos después Gente Le puedo decir Donde me han llevado Si quiere Sí No pero Era ahí delante Tampoco tiene mucho Vale Vaya con mi compañero Y muéstrale Donde le han llevado Por favor En el momento exacto Que se lo llevaban a ellos Llegaba yo Entonces Doroteo Me ha dicho Que los han llevado secuestrados Y justo Mi amigo Amedrentado Parecía ser por la llamada Decía que unos hombres Querían hacer una reunión Conmigo Para comprar productos De la granja ¿Se entiende? Claro Esa llamada Sabía yo perfectamente Porque Doroteo Me había dicho Que se la había llevado Secuestrado Sabía que esa llamada Era amedrentada Por Por los secuestradores Entonces Que nos llevaron a los dos Y a él lo dejaron acá Y que pues Él pudo avisar En el teléfono De acuerdo Entonces yo me escandí Dentro de Dentro de la granja Y cerré las puertas Con llave No pudo entrar nadie Escuché disparos Y cuando ya oí La policía Os oí a ustedes Ya salí Respecto a nuestro Por favor Tengo que hablar aquí Toto Pico Toto 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 ¡Suscríbete! ¿Sabe usted si... dónde podría pedir permiso para poner cámaras aquí en la granja? ¿Hay que pedir permiso? ¿Hay que poner internet? Yo acabo de hablar con... con la BCSD y con el ayuntamiento, señor. No podemos seguir así. Por eso me daría que así pueden poner la mano delante. Escúcheme, ahora que recuerdo... Dígame. No sé si usted recuerda... hace unos días atrás hubo un concurso de vehículos. Quedan un segundito y ahí mismo... Muchas gracias, Esteban May, por 6 Adam, ya me encuentro aquí, ¿vale? Por si acaso... Sí, por si sucede algo aquí, yo voy a estar por aquí en la zona. Vale, perfecto. Dígame, ¿qué quiere decirme? Mira, el otro día hubo un concurso de vehículos en el taller del sur, en la ciudad. Sí. Yo llevé mi tractor tuneado, la verdad que muy maravilloso, muy bonito, quedó muy bien. Al estar aparcado en un lugar, un tipo me pegó un golpe al aparcarlo a su lado y le dije que por favor si se podía poner un poco más adelante. El tipo me empezó a amenazar y me dijo que andase con mucho cuidado con quien hablaba, me dijo. Y yo, obviamente, a mí me he sudado un huevo. Si le has dado un golpe a mi vehículo... En total, que en una euforia de un poco de... ¿cómo decirle? De rabia por el golpe a mi vehículo, yo con mi vehículo empujé al suyo y lo dejé donde debía. Al rato, ese tipo apareció con una libreta a apuntarse la matrícula de mi coche. El tipo era... De mi tractor. Perdón. De acuerdo. De mi tractor. Y eso es lo único que me ha podido pasar. Pero afirmo, ese tipo me dijo que cuidado con quien hablaba, me decía. ¿Era un superdeportivo el que tenía en el frente o...? Sí, sí, un superdeportivo. Ah, vale. Era un tracks negro, supongo. No, 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 era un superdeportivo, creo, azul y blanco. ¿Azul y blanco? Sí, azul turquesa y blanco. Muy bonito, muy bonito por cierto. Pues ese tipo que llevaba el pelo rojo o pelirrojo o algo así. Ese tipo apuntó la matrícula de mi vehículo. Ok, bueno. Nada más, nada más que... No sé, nada más, que yo sepa nada más. ¿Qué me ha pasado? Nada por eso. Pero nada, nada como para venir a secuestrarme, la verdad. Lo que sí le recomendaría, señor, que si se lo vuelva a encontrar a esa persona, intente hablar con lo de su alrededor, con la persona con la que se junta, intente saber el nombre de esa persona. Simplemente por saberlo. Lo sabe. Lo desconoce, supongo, el nombre de la persona esa. No, claro, no lo había visto en mi vida a ese señor. De acuerdo, pues la próxima vez que lo vea, voy a hablar con gente cercana que está a su alrededor, o simplemente saber un poco. Entiendo. También ayudaría incluso más para, bueno, simplemente abrir espalda por si acaso. Pero tanto esa pelea y a mí, pero yo por esa pelea no se me ocurre ir a secuestrarle a ese tipo, ¿sabe lo que recibo? Ya, pero, obviamente, pero simplemente por si acaso. Igual mejor puede tener algún problema con él. O ve que tiene algún problema con él y que la próxima vez está con más gente sobre todo. Le pregunto, oye, perdona, esa persona que acaba de tener ese problema, ¿cómo se llama? Ni esa persona que no le conozco. Y es al menos así, tiene un poco más de información. Te lo digo como consejo, ¿de acuerdo? ¿Hace rato últimos clientes que haya tenido, últimas personas que le hayan dicho algo? Nada, nada, todo. Bueno, acabamos de cerrar un trato económico. ¿Con quién? Bueno, con unas personas, pero no creo que esa gente tenga absolutamente nada que ver, porque simplemente era que iban a comprar productos de la granja y hemos cerrado un trato para un... No, pero nada, ya ves tú, o sea, unos clientes normales. Nadie le dijo que iba a caer algo gordo. No, hombre, no, 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 todo bien, todo normal. De hecho, una reunión muy cordial. Ok. De acuerdo, pues despejo la zona por ahora. Ya tengo teleformación apuntado por interna, compañero, se lo has dicho. Vale, compi, sin problemas. Yo me quedo por aquí por la zona por Ruta 68 y todo esto, ¿sabes? De acuerdo, perfecto. Bueno, señor, lo has dicho, ande con cuidado. Si puede ser con gente, por lo menos un par de días, solo un par de días. Si ve que ha estado normalito, puede volver a subir a normal y no se preocupe, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Gracias. Que tenga un buen día. Nos vemos. Suerte, guamay. Y buen servicio. Igualmente, compa. Suerte, guamay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Dónde te han visto? ¿No te acuerdas? No me acuerdo de nada En la puerta de la casa ¿Lo encontraste tú inconsciente? Sí, sí, en la puerta de la casa Yo estaba detrás Cuando nos escondimos detrás Yo me quedé allí Y por suerte no me vieron Pero todo el rato Iban rondando la zona Iban pasando, pasando, pasando Pasaron unas cuatro veces Y él salió de la casa Y disparó Una cosa Él Por la granja Volvería a recibir Hola, buenas ¿Cómo estamos? Venga, el del sombrero Conmigo Venga, rapidito Al puto coche Estás tardando Al coche Venga, súbete Venga, venga ¿Venga? ¿La conduzco yo? ¿O conduce tú? Venga, conduce tú Venga Sube, sube Venga, rápido Venga, vámonos Venga Porque te cito Corre viento Venga, payaso Vamos, tira Tira, tira Tira recto Tira recto Sube Venga, rapidito Venga, sube A la derecha Venga Vamos Venga, dale El léxico, tío Eso sí, izquierda Te he dicho derecha Por el camino Por el caminito Venga Vámonos Venga Derecha Derecha ¿Qué tal, tío? Muy bien Muy bien Perfecto Sí, sí, sí Me gusta Sigue recto Sigue recto Sigue recto Venga Tiraña para arriba Venga Venga, muy bien Muy bien A la derecha Venga Izquierda Por aquí ¿Sabes cantar? Sí Tira la aritra Tira la aritra Muy bien Muy bien Sigue recto Por aquí RESTO 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 Eso sí Sigue recto Chicos Errol Tranquilizaos todos Errol Que me hagan lo que me quieran Bueno, bueno Bueno, bueno Izquierda Oye, brada ¿Qué te ha pasado antes, tío? Te has escondido en la casita, tío Hombre ¿Tú sabes lo que le ha pasado al puto viejo Porque tú no has salido, no? RESTO Sí, recto por aquí RESTO RESTO No por el camino Salte del puto camino, tío Joder A mí me gustan los caminos No te gustan a ti ¡Puera, pito! Joder ¿Verdad que te enseñe a quién le gustan los caminos? Venga, tira Derecha ¿Derecha? Sí, métete ahí En el caminito de esta izquierda Súbete por aquí Venga, aquí Quieto aquí Ni te muevas ya Bájate el coche Y tira adelante Vamos a ver Venga, súbeme las manitas Dejad Eh, eh Quitad el modo emotes Dejad que la gente se Hable La carterilla esta Esto Esto que tiene, tío ¿El qué? ¿Tienes pasta? ¿Tienes pasta en la cartera? No, no, mucho, la verdad Bueno, te la quito, ¿vale? Me la llevo Sí, sí De una A ver, ¿qué más tienes por aquí? A ver los bultos del bolsillo Ves Es el móvil Te lo quito Luego veo si te lo doy, ¿vale? Vale, como veas Venga Dale foto ahí Bueno, pero si me vais a pegar un tiro Por lo menos decidme por qué Tranquilo, tranquilo Si no me ha acabado Estamos empezando Venga Eh, no te vamos a pegar un tiro, ¿verdad? Va a darle suerte hoy Sí, sí, no te vamos a pegar un tiro Pero qué pasa que Si vamos con pistola Y os escondéis así Imagínate si nos vamos con pistola Hola ¿Vas? ¿Qué pasó, jefe? Ah, ¿cuál te lo digo? Eh, pues de momento nada Le acabo de mandar la foto Lo acabo de pillar Ahora Listo, pues nada Mira, dime ¿Sí? Dejar que hablen Tranquilos Disfrutad del rol, por favor Disfrutadlo, tío Disfrutad esto Esto es historia, tío Disfrutadlo, coño Por cierto, una cosilla Te voy a preguntar Sí Cuando vaya a que me preguntas por ti No te escondas ¿Por qué no? No te escondas ¿Por qué no? Porque luego te pasan cosas peores, ¿sabes? Bueno Es fácil Tú hubieses hecho lo mismo Bueno, bueno Sí, lo sabes Bueno Estén ahí con la bofia, ¿sabes? Han venido solos, eh Yo no he llamado a nadie ¿Qué dice el jefe? Venga ¿Qué dice? Pues nada Que Venga Vale, pues mire ¿Sabes por qué está aquí dos rodillas, caballero? No Perfecto Pues yo le hago un resumen muy rápido, ¿vale? Adelante Tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado, hermano Con quién te metes Con quién te deja de meter Con todo lo que haces ¿Sabes por qué, brother? Ajá Cuéntame Pues yo te comento, hermano Tú sabes Te puedo decir muchas cositas Por ejemplo De tu patrón Ajá ¿Sabes? Como que a lo mejor a tu patrón le gusta la farlopa ¿Sabes? ¿Le gusta la farlopa? Sí, sí, sí Bueno, pero yo lo que haga es Vale, vale No, no se preocupe Yo te estoy diciendo esto Lo primero Ahora te digo que Tienes que tener mucho cuidado Con quién te metes, ¿sabes? Y que te vas a tener que meter El trastorncito ese por el culo ¿Sabes? Y lo que te ha pasado hoy Hoy no te vas a morir Él Hoy no te vas a llevar ningún disparo Hoy te vas a llevar una paliza ¿A qué? Ah Ah, ¿a qué? Ahora recuerdo Sí, claro que lo recuerdo Vale, ok ¿Ese tipo es el que os manda a vosotros? ¿Qué tipo? Pues un tipo con el pelo rojo ¿No? ¿Con el pelo rojo? Sí, con un Bugatti de la hostia ¿No? No sé, hermano Ah, vale No es capaz de venir él Ya veo Mejor un momento equivocado Con la persona equivocada, ¿sabes? Ya, ya veo Llevando a sus matones Ahora le mando una fotito Yo no soy ningún matón, ¿eh? ¡Aaah! ¿Pollazo? ¿Y sabes lo que pasa, hermano? Que si fuesen listo Hubieses dicho Que no tienes ni puta idea Es que ahora te vas a llevar Un castañazo de lo bueno Porque ya te digo Que la inteligencia Pues no es tu puerta No, la verdad que no Sí, no, la verdad que no Porque ahora lo que pasa, bro Que de poder haber salido De aquí con una paliza Ahora vas a salir con un disparo No Así que Señorito Pues nada Nos tocará Dejarle una nota Una nota un poco difusa, ¿sabes? Me dicen por aquí que sufra, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡No tengo por qué sufrir! Sí, sí, primero que sufra Mira, mira ¿Sabes lo que me gusta a mí mucho, tío? Mucho, ¿eh? Mira, mira ¡Aaah! Ahí lo tienes ¡Aaah! ¿Le despego otro en la pierna? ¿Aaah? Ahí, ahí Como me gusta Saquita, que le voy a dar en el muslo ¡Aaah! ¡No, su colega! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Badito! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Ay, malas! Bueno, ya te digo Yo le daría ¿Qué prefieras? ¿Que le metas un castañazo aquí en el hombro O que le metas una buena paliza Porque ya te digo yo Que de aquí se tiene que ir seco Porque este tío ya relacionado Lo que no tiene que relacionar Preparo la nota Yo me cargo Perú Oh, perdón Déjate para allá Payaso Que no Te tiene que meter Con nadie Que dale, dale Que sufra Hijo puta Cago en Dios Habla ahora, tonto Habla ahora Mira como tiene la cara En una nota se vería la siguiente Tiene mucho cuidado A quien jodis y a quien te metes Que vida está en juego Arranca la hoja Vale, no te está por aquí A ver, quédate así como está Está perfecto No, no, quédate No, no, quédate al lado Su ya Que se veía la otra No, no, quédate al lado Vamos a ver 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 La cabeza de regalo, payaso. Es el proceso del progreso, es por eso que me esfuerzo en cada verso sobre distintos contextos. Con doble H represento, es mi momento en que pretendo, estoy atento en cada texto.